Ya viene Noticias en Milodón TV Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, osebuco, en roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillar ahumado y en kiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655, frente al Supermix, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, odontología general de niños y adultos. Doctora Valentina Quijara, especialista en endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp, más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia, tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate, nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Ilustre Municipalidad de Natales y la campaña preventiva contra el coronavirus, yo me sumo. Uso de mascarilla, alcohol gel y mantener la distancia. Yo me sumo. Supermix, siempre pensando en los natalinos, porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza, productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix, Carlos Ibáñez 1652. Servicio Cahuasca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas, a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuasca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuasca.com. Superfruit de Bulnes 832. Con una amplia sala de ventas. Respetamos todos los protocolos sanitarios. Destacamos una gran variedad de abarrotes, licores, productos congelados y alimento para mascotas. Lo más surtido en frutas y verduras del país y productos regionales. Renovamos nuestros productos dos veces a la semana. No olvide visitar nuestra amplia sección de productos orgánicos. Superfruit. Más surtido. Más económico. Contamos con servicios delivery. Llámenos al 612-4102-49 o al WhatsApp más 569-4738-8270. Correo electrónico superfruit arroba hotmail.com. Superfruit. 100% natalino. A continuación, noticias en Milodón TV. Con el auspicio de carnes natales. Superfruit. Carnicería Don Carlos. Supermercado Andino. Servicio Cahuéscar. Supermex. Pueblo Artesanal Eteraique. Clínica Dental Nicolás Arancibia. Agua Fiordo Austral. Restaurant y Pizzería Alcázar. Presentamos. Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones. Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones. Presenta. Milodón TV Noticias. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos iniciando esta semana, hoy lunes 24 de enero. Un saludo muy especial a quienes nos están escuchando a través de Radio Milodón. Hola 101.9 en Natales y 97.3 en Porvenir y Punta Arenas. Y así también en Radio Natales CD 117 o la 1170 en amplitud modulada. Así también hoy día podemos encontrar Radio Natales en la 94.3 FM en Natales. A toda esa gente que está en la zona de pesca, en sectores aislados, un saludo muy especial. Para quienes nos están viendo también a través del canal 46 de TV Red Natales, el 101 de TV Red en Punta Arenas y por supuesto Chiloé Red Canal 25 que está en Achado, Dalcaue y Chonchi. Y bueno, y a nombre de la familia de Milodón Comunicaciones saludamos muy especialmente en este día a Villa Dorotea en sus 57 años. Feliz aniversario vecinos y vecinas de la Villa Dorotea. También vamos con información súper relevante para usted en su casa que tiene que ver con la cuarta dosis que está enfocada en esta semana para las personas inmunocomprometidas. Las que deben presentar una receta o un certificado que acredite la condición de salud cuando se trata de pacientes en diálisis, con temas de trasplante, también pacientes con cáncer en tratamiento. Y así las personas que recibieron la última dosis de refuerzo el día 26 de septiembre del año 2021. Antes de iniciar vamos a los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. 411 nuevos casos de COVID-19 fueron notificados a nivel regional. 16 corresponden a Puerto Natales. Teniente Francisco Díaz nos entregó el reporte policial del pasado fin de semana. Conversamos con César Toño Fernández sobre la victoria del Club Deportivo Esmeralda en la final intercomunal Serie B. Como todas las noches y después de conocer los titulares vamos con esta información que nos viene desde la Ceremi de Salud. Quien informó 411 casos de COVID-19 en la región de Magallanes. Así también anunció el retroceso de Porvenir, Natales y Punta Arenas. Este mediodía en el reporte nacional COVID-19 el Ministerio de Salud anunció el retroceso de las comunas de Punta Arenas y Natales a fase 2, que es fase de transición, y el retroceso de la ciudad de Porvenir a fase 3 en el plan Paso a Paso. Esta medida comienza a regir a contar desde miércoles 26 de enero a las 5 de la mañana. Esta medida corresponde principalmente al gran aumento de casos que hemos registrado desde hace 3 semanas. Por ejemplo, este sábado informamos la cifra más alta de toda la pandemia de Magallanes con 620 casos nuevos. Una cifra muy alta y que da cuenta de la importante circulación viral que se registra en la región y que observamos también en otras regiones del país y en la mayoría de los países del mundo. Tal como hemos informado y de acuerdo a los análisis de datos y lo que han indicado los infectólogos, aún no llegamos al pic de casos en la región, por lo que en los próximos días y semanas se deben implementar medidas que ayuden a contener este aumento de casos y se complementen con las acciones de prevención en la que todos podemos aportar lavado de manos, mascarilla, distanciamiento, ventilación de lugares de trabajo, también de los hogares y el uso complementario de alcohol gel. Recordar que en la actualización del plan Paso a Paso presentada a fines del año 2021 ya no se contemplan las cuarentenas en ninguno de los 5 pasos. Se eliminan las restricciones, por lo tanto, de movilidad, pero se mantienen las regulaciones de aforo y de operación de algunas actividades para reducir las aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados, y se norma de acuerdo al tamaño en cuanto a metros cuadrados u otras características del lugar. Se otorga en esta etapa, en todos los pasos, una gran relevancia al pase de movilidad. En general, la fase 2, en la que estará Punta Arenas y Natales a contar de este miércoles. En reuniones en residencias particulares se permite un máximo de 5 personas y un máximo de 10 si todos tienen pases de movilidad, entiendas y personas invitadas al hogar. En materia de atención presencial a público, como por ejemplo el comercio, los museos, las ferias laborales, en un lugar cerrado o abierto se permite un aforo total que cumpla con una persona cada 10 metros cuadrados con un mínimo de 3 clientes. Es decir, si un almacén tiene capacidad para una persona cada 10 metros cuadrados o menos, lo mínimo que podrá tener serán 3 clientes dentro, pero tenemos que favorecer el evitar las aglomeraciones. En cuanto a la atención presencial, en restaurantes, cafés y fuentes de soda, en espacios cerrados, que es la realidad de Magallanes, solo se permiten personas asistentes con pase de movilidad y con un máximo de 2 personas por mesa. Además, se debe mantener, tal como hasta ahora, los 2 metros de distancia entre borde y borde de las mesas. En cuanto a actividades en gimnasios y similares, siempre debe haber 2 metros entre máquinas. En espacios cerrados, solo se permite la asistencia a los gimnasios con pase de movilidad. En materia de actividad física y deporte, en lugar abierto, máximo 10 personas. En un lugar cerrado, el máximo es de 5 personas y solo si todas tienen pase de movilidad. Para actividades sin interacción entre asistentes, deben tener una ubicación fija durante toda la actividad, un metro de distancia entre participantes, usar mascarilla y no hay consumo de alimentos. Por ejemplo, esto se refiere a seminarios, a ritos religiosos, público, en recintos deportivos, cines y teatros. ¿Qué se exige para ellos? Si este recinto tiene infraestructura previa, con butacas o bancas fijas, como un cine o una iglesia, si el lugar es abierto, 30% del total de aforos, con un máximo de 100. Si el lugar es cerrado, como es nuestro caso, se reduce entonces el pase de movilidad y solo está permitido que todos los asistentes tengan pase de movilidad con un 20% máximo del aforo total definido y a la vez no podrán haber más de 50 personas. En todas estas actividades está prohibido el consumo de alimentos. Ahora, si el recinto no tiene una infraestructura previa, con butacas o bancas fijas, la ubicación entre asistentes será de un metro y medio entre ellos y el aforo será de una persona cada 8 metros cuadrados. En los lugares cerrados, solo podrán ingresar personas con pase de movilidad y un máximo de 50 personas, también está prohibido el consumo de alimentos. Esto es, por ejemplo, cuando se realiza una actividad en un gimnasio y se ubican sillas para el público. Ahora, en cuanto a actividades con interacción entre asistentes, que no mantienen ubicación fija durante la actividad o no mantienen un metro de distancia entre asistentes, que no usan mascarilla de forma permanente o donde se consumen alimentos. ¿Cuáles son estos ejemplos? Actividades y eventos sociales como fiestas, matrimonios, cumpleaños. En estas actividades se debe cumplir el aforo de una persona cada 10 metros cuadrados, solo en espacios abiertos. Con un máximo de 20 personas y todos con pase de movilidad, no se puede realizar ninguna de estas actividades en espacios cerrados. Están prohibidas, además, todas estas actividades en residencias particulares. En cuanto ahora a desplazamientos entre comunas y regiones, no hay nuevas exigencias, por lo tanto, se mantienen los procesos tal y como ahora. Ustedes pueden ver, hay una serie de nuevas restricciones, muchas actividades quizás que estaban organizadas como matrimonios u otras celebraciones tendrán que suspenderse, lamentablemente. La mayoría de las actividades donde hay mayor riesgo, como es el uso de estar sin mascarilla, consumo de alimentos, sin poder mantener las distancias, deberán suspenderse durante esta etapa. Muchas actividades seguramente organizadas de tipo deportivo, donde también las personas permanen sin mascarilla tendrán que suspenderse. y hace una serie de restricciones que nos afectarán a todos. Pero la situación de pandemia en que hoy día estamos, los números extraordinariamente altos que estamos teniendo en las últimas semanas, que superan cada día récord de días anteriores, han obligado a que tengamos que implementar estas medidas mucho más restrictivas, que nos afectan a todos, que esperamos que duren el menor tiempo posible, pero que requieren de la colaboración de todas las personas, porque todos estamos involucrados en esta pandemia. Veamos las cifras para hoy día. Se informan 411 casos nuevos. 238 de Punta Arenas, 16 de Natales, 4 de Porvenir, 1 asignado a otra región y 150 aún reportados por laboratorio. Llegamos a la cifra de 35.774 casos. Del total de casos positivos hoy, el 45% corresponde a casos encontrados a través de búsquedas activas, y los casos registrados son producto del análisis de 1.980 muestras de PCR. Como ven, ha habido también un sobreestrés en el trabajo de los laboratorios para alcanzar estas cifras tan altas de análisis. Les agradecemos el trabajo de los laboratorios públicos y privados que en tiempo de pandemia tampoco han descansado. Los casos activos hoy día son 2.011 casos, 1.294 de Punta Arenas, 203 de Natales, 55 de Porvenir. El resto corresponde a otras comunas. En lo que va de la pandemia se han realizado 382.495 muestras totales. En este sentido, queremos hacer un llamado a instituciones que exigen PCR a sus trabajadores después de haber terminado un proceso de aislamiento por ser PCR positivo. Es una mala práctica. Muchas de las personas que terminan su proceso siguen dando resultados positivos por varias semanas, incluso hasta por dos o tres meses. Por lo tanto, no es conveniente pedir más PCR para personas que se saben ya han terminado su proceso de aislamiento o cuarentena. Lo que hacen es que sobreestresan el sistema, haciéndole test a personas que han terminado recién, que no se van a reinfectar en los próximos 60 días y por lo tanto dejan a otras personas sin cupos. Tenemos hoy una positividad diaria de un 18,38% y la semanal se ha elevado a un 21,8%. 33.127 personas se han recuperado, 517 es el número de fallecidos. En cuanto a hospitalizados, tenemos 278 personas. De ellos, 48 tienen un diagnóstico de COVID, corresponde a un 17% del total de hospitalizados, un punto porcentual más que la semana pasada. Están distribuidos así. 29 personas están en aislamiento, 8 en UCI y 11 en UTI. Hoy día tenemos 6 camas UCI disponibles a nivel regional, 5 camas UTI, 6 ventiladores, hay 12 en ocupación y la ocupación de camas críticas es de un 74,4%. En cuanto a fiscalizaciones, 125 se realizaron ayer domingo, no hubo sumarios sanitarios. Bueno, y tal como se dice en el reporte COVID-19 en la región más de Magallanes, este lunes en el balance nacional COVID-19 se anunció el retroceso de fase de la comuna de Natales y Punta Arenas, así también por venir. Esta información en la siguiente nota. El Ministerio de Salud realizó este lunes nuevos anuncios respecto al avance y retroceso de varias comunas del país, de acuerdo al plan Paso a Paso, impulsado por el gobierno durante la pandemia del coronavirus. La ministra de Salud subrogante, María Teresa Valenzuela, informó que retroceden a transición desde el miércoles 26 de enero a las 5 de la mañana, Punta Arenas y Natales. Así también retrocede a preparación por venir. Bueno, ahora daré a conocer los cambios del plan Paso a Paso que entrarán en vigencia el miércoles 26 de enero a las 5 de la mañana. Retroceden a preparación Magallanes por venir. Y ahora retroceden a transición en región de Magallanes, Punta Arenas y Natales. En cuanto al testeo, la ministra precisó Las personas que no tienen síntomas, pero que se autodefinen como contactos o asintomáticos, ellos acuden a una parte que son los puntos de los VAC. En cambio, cuando tiene síntomas, tiene que asistir a un consultorio, a un CEFAM, a un SAPU, a un SAR, servicios de urgencia, porque obviamente ahí requieren, ¿no es cierto?, saber si efectivamente está infectado y a lo mejor puede ser que tenga otro problema que no necesariamente sea COVID. Bueno, y una jornada de capacitación realizó ANCORE, la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, para reforzar el trabajo de los consejeros regionales en las distintas zonas del país. Jornada que fue postregada en su momento por la pandemia. La delegada presidencial Erika Farías destacó la importancia de este tipo de iniciativas orientadas a potenciar el trabajo de los Cores en Chile. En Puerto Natales, en la provincia de Última Esperanza, se dieron cita a los miembros de consejos regionales de distintas regiones de Chile, para participar de un encuentro organizado por la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, instancia que también contó con la presencia de la delegada presidencial provincial Erika Farías y los consejeros Jamie Warner y Tolentino Soto, bajo el nombre Fortalecimiento del Rol de los Consejeros y Consejeras Regionales de Chile, el Fomento Productivo e Innovación en los Territorios, una mirada descentralizada. Esta instancia fue una capacitación que, entre sus objetivos, está fortalecer el trabajo que realizan los Cores en las distintas regiones del país, especialmente con el cambio de legislación, que, entre otras cosas, dio origen a la figura de los gobernadores regionales. Al respecto, la delegada presidencial Erika Farías señaló Se reunieron Cores de distintas regiones para tratar las inquietudes y especialmente ver sus atribuciones, ver sus funciones a raíz de las nuevas leyes vigentes, la ley vigente de fortalecimiento a la regionalización y también la que dispone la elección del primer órgano regional, es decir, del gobernador regional. Así que estamos muy contentos con esta iniciativa, agradezco a su presidente, a Marcelo Carrasco, a toda la directiva de Ancores por seguir fomentando estas instancias de conversación, de análisis, de reflexión y de pensamiento, de ver cómo estamos viendo el futuro de Chile, cómo estamos viendo las atribuciones también de nuestros consejeros regionales, de los gobiernos regionales, y todo esto con la finalidad de promover el desarrollo, el fomento productivo y mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestras regiones de Chile. Así que, de verdad, muy contenta con esta instancia y espero que se hagan muchísimas más acá en nuestra provincia. Por su parte, el presidente de Ancores, Marcelo Carrasco, valoró la realización de esta jornada. Para nosotros es sumamente importante recorrer y estar en los distintos territorios del país, estar acá en Magallán, estar en Última Esperanza. Hoy día acá en Natales es parte de los procesos de fortalecer el trabajo de los consejeros y consejeras regionales. Hoy día estamos hablando de los presupuestos del año 2022, con todo lo que viene, sus partidas, la glosa presupuestaria, en qué se pueden ocupar los recursos, cuáles son las formas, también hacer un pequeño análisis de la ejecución presupuestaria del año 2021 y ir viendo y resolviendo nuevos críticos y también alguna experiencia importante que estamos ejecutando a través de distintas universidades del país. En tanto, la consejera Jamie Warner manifestó. Esta instancia de capacitación es una tremenda herramienta para nosotros como consejeros regionales, aunque estamos en retirada, por ejemplo, para poder traspasarle a nuestros colegas que van a asumir en marzo. Palabras que complementó el CORE Tolentino Soto al señalar. Por eso creo que esta jornada de capacitación está llamada a seguir fortaleciendo los gobiernos regionales. Finalmente, los participantes destacaron la importancia de generar estos espacios de conversación y análisis al conocer más a fondo las atribuciones de los cores y gobiernos regionales, con la finalidad de promover el desarrollo de las distintas zonas del país. Bueno, ahora nos vamos a ir a un espacio publicitario y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer nuestros locales de carnes natales. Aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla. Todo para tu asado y mucho más. Lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales. Síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnes natales y en instagram arroa carnes guión bajo natales y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Pueblo Artesanal Eteraique 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona. Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano por los artesanos de esta tierra patagónica que se inspira en la magia de los pueblos originarios. En el hombre rural, en la particular flora y fauna nativa, en el Pueblo Artesanal Eteraique encontrarán carteras de cuero y lana, billeteras, boinas, ponchos, mantas, milodones, relojes tallados, todo tipo de souvenirs, anillos, todo en orfebrería, servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes. Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas. Encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo Artesanal Eteraique. Supermercado Ardino El almacén más antiguo de Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos, abarrotes, licores, roticería, variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas, galletas, cereales. Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan. Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino. Además, cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios. Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas. Si de economía se trata, Supermercado Andino. Y no hay más. Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram Agua Fiordo. Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Restaurante y pizzería Alcázar Una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables que se producen en la región y el país. En su visita a la ciudad de Puerto Natales la esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas. Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en Restaurante y Pizzería Alcázar. Únicos en sabor y calidad. Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722. Haga sus reservas al fono 612-412-2889 o al celular más 569-9237-6654. Luis Chalamual. Vamos a ver. Vamos a ver. Save TV Centre Supermix, siempre pensando en los natalinos porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas en nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita sección hogar y decoración, aseo y limpieza productos congelados, lácteos, bebidas y licores frutas y verduras de temporada aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix, Carlos Ibáñez 1652 estamos presentando Milodón TV Noticias Bueno y ahora vamos a ir después de esta pausa comercial a conocer el programa Piscina como herramienta de rehabilitación esta inversión que están realizando desde el municipio con apoyo del 6% para entregar esta tremenda herramienta En las dependencias del Polideportivo Municipal se desarrolla el programa denominado Piscina como herramienta de rehabilitación que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero del presente año que cuenta con una asignación directa del 6% del gobierno regional y que es ejecutada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la ilustre Municipalidad de Natales Carlos Escalante, encargado del programa, agregó Este es un proyecto que se genera a través del fondo de asignación directa del gobierno regional iniciativa postulada por la Municipalidad de Natales que se llama Piscina Herramienta de Rehabilitación que tiene dos públicos objetivos el cual hoy vemos el público derivado del centro de rehabilitación con dificultades motrices El otro público objetivo es la agrupación Fibromialgia y Dolores Crónicos que está distribuido los lunes y miércoles en otro horario Se hacía necesario tomar esta iniciativa para dar apoyo a las agrupaciones que requieran, que tienen capacidades diferentes y necesidades de rehabilitación a través de este tipo de iniciativas Esperamos desarrollarlo en los meses de enero y febrero y en forma piloto a través de este proyecto con la idea de generar a través de la Alcaldía generar un plan, un programa para este tipo de público que requiere de esta atención Tenemos 10 inscritos menores de entre 7 y 11 años el cual son acompañados por sus padres y asistidos por sus padres y el otro grupo del centro es de adultos también de 10 usuarios mayores de edad Uno de los padres, Luis España, fundador de la agrupación Natales 21 cuya hija, Matilda, es beneficiada con esta iniciativa precisó Es súper importante para nuestras niñas especialmente y para todos los papás que tienen niños en situación de discapacidad y sabemos que el agua es fundamental para ellos para el día a día, ojalá para todos los días y esto va produciendo algo súper importante en su vida de nuestros hijos, que necesitan esta terapia es una terapia súper importante para que puedan realizarse también como seres humanos y aprovechar todas las instancias que te ofrece la piscina Bueno, Matilda, la verdad es que estuvo desde los comienzos antes de la pandemia en realidad y con la pandemia se tuvo que terminar con estas clases pero la estamos retomando así que ella ha recibido de nuevo totalmente bien le gusta mucho el agua eso es súper importante que nuestros hijos perciban esa seguridad con el agua porque les va a servir muchísimo como terapia en el futuro La iniciativa favorece a más de 20 personas en total y cuenta con el apoyo de tres profesores de educación física Erick Ordoñez, Mauricio Vilches y Nicolás González además de dos kinesiólogos, Cristian Villalón y Isela Olate Bueno, y como buen lunes Marcos Castro, nuestro director concurrió a la segunda comisaría de carabineros y conversó sobre los hechos acontecidos este fin de semana con el teniente Francisco Díaz que nos habló sobre el atropello de una persona en Baquedano un video que circula en redes sociales de un camión haciendo cierta maniobra como también cómo se prepara carabineros para la esperada fiesta a la chilena Vamos entonces al reporte policial El lunes, nuestro director Marco Castro conversó con el teniente de la segunda comisaría de carabineros Francisco Díaz sobre los hechos acontecidos este fin de semana En primera instancia se le consultó sobre el atropello de una persona en calle Baquedano en donde el teniente señaló El día viernes en hora de la mañana Carabineros se constituyó la intersección de Baquedano con calle Valdivia donde una persona un momento de antes salió de la calzada pasando a la acera y atropellando a un peatón una persona de sexo femenino una persona adulta y posteriormente se dio a la fuga Carabineros se constituía en el lugar Presta auxilio a la víctima junto con SAMU trasladando a esta persona al hospital de Puerto Natales donde afortunadamente resultó con lesiones de carácter leve y no obstante que es competencia de juzgado a policía local en un accidente con ese tipo de lesiones Carabineros se dio cuenta de la fiscalía local de Puerto Natales toda vez que la persona que ocasionó este accidente no prestó auxilio a la víctima como corresponde en estos casos por el contrario se dio a la fuga A raíz de la anterior hay una instrucción particular que la sección de investigación de la segunda comisaría está realizando diligencias para dar con el paradero de la persona identificarla identificar el vehículo y las circunstancias que llegaron a este procedimiento obviamente como es materia de investigación estamos aún a la espera de esos resultados y van a ser informados oportunamente de la fiscalía En cuanto a un video que circula por redes sociales el teniente expresó Por la vía particular muchos de nosotros observamos este video donde un vehículo tipo Porter realiza una maniobra bastante riesgosa pasándose un semáforo en color rojo en un sector céntrico de la comuna y a la vista y paciencia de varias gente que transitaban esa hora en el lugar Como usted dice muchas veces nosotros hemos tocado este tema que hay mucho video que se viraliza en redes sociales locales donde muchos ciudadanos toman conocimiento incluso los participantes del hecho pero se limitan solamente a eso a subir las redes sociales provocar el asombro de la gente pero no se llaman a la policía Recordar que las personas en estos casos se recomienda que tomen contacto con las comisarías sobre todo las personas que están viendo aporten los antecedentes del hecho y eso nos permite a nosotros una concurrencia inmediata o investigar el hecho Recordar que nosotros constamos con cámaras de la vigilancia en el sector céntrico hubiese sido oportuno detectar este vehículo si nosotros hubiésemos tomado conocimiento a tiempo pero a la fecha no tenemos ninguna denuncia formal ni en el día del procedimiento tampoco recepcionamos algún llamado que dé cuenta de esta maniobra peligrosa que hizo su conductor Nosotros ofertamos los fines de semana más dispositivos de la población sobre todo viernes sábado donde sabemos que hay bastante demanda de procedimientos pero no obstante eso es imposible que estemos todas las esquinas de la comuna viendo las situaciones que pasan y para eso la gente es la que tiene que denunciar estos hechos oportunamente y no limitarse a realizarlo solamente por redes sociales que no tienen ningún sentido en la parte investigativa Este fin de semana tenemos la fiesta La Chilena frente a esto Carabineros está trabajando para apoyar esta gran actividad con un plan de servicio extraordinario Justamente este fin de semana se realiza un evento importante en la comuna de Torres del Paine justamente en estos momentos el mando de Torres del Paine y de Casas Viejas y esta unidad está en una reunión de planificación respecto a este evento se van a adoptar bastantes cursos de acción que van a ser dados a conocer oportunamente nosotros vamos a hacer un plan de servicio extraordinario para esto aportando el mayor de nuestros recursos y viendo las experiencias pasadas donde hemos tenido lamentables hechos que se suscitan fuera de este evento donde mucha gente consume bebida alcohólica conduce transita en la ruta y provoca accidentes hemos tenido durante años malas experiencias en ese sentido y esperemos que este año no sea así vamos a tomar los recuerdos que sean oportunos por parte de nosotros pero obviamente el llamado es a la comunidad que asista en familia a este evento participe pero lo haga con las medidas primero de COVID que nosotros sabemos que está subiendo y lo otro que los conductores no vean bebida alcohólica lo hagan con una persona que no consuma bebida y se dirija a su domicilio para evitar estos accidentes que otros años han enlutado a la comunidad o han echado a perder un evento tan importante como este finalmente Francisco Díaz hizo un llamado a la comunidad el llamado es primero a cuidarse sanitariamente nosotros toda la semana damos esta misma recomendación y todos los organismos públicos la hacen porque hemos sabido que últimamente a nivel nacional y natal no es la excepción han subido los casos de COVID nosotros tenemos que cuidarnos testearse prudentemente para evitar estos contagios y el llamado que nosotros hacemos generalmente es que los fines de semana siempre tenemos procedimientos a través de la ingesta de alcohol nosotros 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 hace un rato hablamos ya de un video que estaba en redes sociales donde evidentemente hay gente que conduce vehículos bajo la influencia del alcohol y eso provoca muchos accidentes ha provocado hechos lamentables acá y el llamado a la gente es que no haga saber ese tipo de procedimientos confíen en sus carabineros llamen oportunamente y denuncien todos estos hechos este domingo cerca de las 11 horas se solicitó la presencia de bomberos en calle Bulnes por el derrame de combustible esto por la rotura de un estanque de benzina de un vehículo nuestro director estuvo en el lugar veamos que registró nos encontramos aquí en calle Bulnes pasado Barros Arana en donde se solicitó la concurrencia de bomberos producto de derrame de combustible un estanque roto de este vehículo Peugeot es el que está con derrame de combustible y por eso se solicitó la concurrencia de bomberos si bien uno puede minimizar el riesgo que genera esta situación pero hay otro tema bastante complejo que es obviamente lo que genera líquidos combustibles vertidos en la vía pública contaminación que se puede no es cierto seguir expandiendo hacia hacia la vereda y también hacia el alcantarillado y es por eso que como pueden ver bomberos trabaja con un procedimiento de aislamiento de combustibles para que solamente se mantenga en el lugar de donde se está derramando ya eso es lo que está trabajando bomberos en estos momentos como les comentaba si bien no hay mayor riesgo pero si hay que tomar los resguardos necesarios para tratar el líquido combustible para evitar que se siga expandiendo este derrama de combustible en la vía pública y ahí pueden ver el trabajo de bomberos que está procediendo a aislar este benzina literalmente que es lo que está perdiendo el vehículo desde su estanque tenemos hasta ahora está la unidad de de la segunda compañía la unidad de dos de la segunda compañía en estos momentos trabajando en el lugar situaciones bien controladas por bomberos ahora nos vamos a ir una pausa pero ya vamos a estar de regreso con más información estamos presentando milodón tv noticia servicios funerarios san silvestre una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad contamos con una amplia experiencia y dedicación modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria san silvestre estamos en la historia de puerto natales con más de 30 años de servicio les esperamos en ojillins 770 simplemente cuente con nosotros supermercado andino supermercado andino el almacén más antiguo de puerto natales los espera en sarmiento 1671 gran variedad de productos abarrotes licores roticería variedad en carnes frutas verduras y bebidas galletas cereales destacamos nuestra panadería artesanal pan y pan todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en supermercado andino además cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas si de economía se trata supermercado andino y no hay más clínica dental doctor nicolás arancibia atención personalizada de sus propios dueños doctor nicolás arancibia odontología general de niños y adultos doctora valentina quijara especialista en endodoncia y desde ahora le damos la bienvenida a la doctora fernanda castillo especialista en ortodoncia quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación los andes convenios con múltiples empresas de la región y sapres y fonasa estamos ubicados en tomás rogers 29 segundo piso edificio ist para consultas urgencias y reservas de horas contáctenos al teléfono y whatsapp más 56 9 30 78 23 17 clínica dental doctor nicolás arancibia tu sonrisa en las mejores manos ilustre municipalidad de natales y la campaña preventiva contra el coronavirus yo me sumo uso de mascarilla alcohol gel y mantener la distancia yo me sumo agua fiordo austral empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros contamos con venta de dispensadores básicos dispensador de agua fría caliente y de sobremesa a pedido cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas agua fiordo austral realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas contáctanos al más 56 9 59 97 36 65 búscanos en facebook como agua fiordo austral instagram agua fiordo nuestra web www.aguafiordoaustral.cl agua fiordo austral una empresa natalina pueblo artesanal eteraike 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano por los artesanos de esta tierra patagónica que se inspira en la magia de los pueblos originarios en el hombre rural en la particular flora y fauna nativa en el pueblo artesanal eteraike encontrarán carteras de cuero y lana billeteras boinas ponchos mantas milodones relojes tallados todo tipo de souvenirs anillos todo en orfebrería servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12 30 y de 15 a 20 horas encuéntrenos en la web como www.eteraike.cl pueblo artesanal eteraike restaurante y pizzería alcazar una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables que se producen en la región y el país en su visita a la ciudad de puerto natales esperamos con una gran variedad de carnes mariscos pescados sándwiches y pizzas disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en restaurante y pizzería alcazar únicos en sabor y calidad estamos ubicados en puerto natales balmaceda 722 haga sus reservas alfono 612-412-2889 o al celular más 569-9237-6654 amina amina san Servicios Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Entre nuestros servicios destaca el plan de reactivación COVID-19, que consiste en asesorar y ejecutar los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías y sanitización de vehículos con generadores de ozono. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 56 9 94 80 64 16 y más 56 9 35 57 96 68. O escríbanos a servicios Cahuescar arroba yahoo punto com. Transportes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16 55. Frente al Supermix. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar, Esquina Los Cipreses. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Estamos de regreso. Edelmac informa diferentes cortes programados para este martes 25 de enero. ¿Para qué? Para efectuar mantenimiento de las redes de distribución. El detalle para que usted se pueda organizar es la siguiente nota. Edelmac informa cortes de energía eléctrica este martes 25 de enero. Para efectuar mantenimiento de las redes de distribución. De 5.30 de la mañana a 9 de la mañana. Cuadrante de Huacolda a Piloto Pardo entre Santiago Uberas y Ovejero. Cuadrante de Yungay a Santiago Uberas entre Blanco Encalada y Galvarino. De 5.30 de la mañana a 7 de la mañana. Cuadrante de Santiago Uberas a Cipreses entre Avenida España y Sarmiento. Cuadrante de Santiago Uberas a Ovejeros entre Eusebio Lillo y Huacolda. Avenida España entre San Martín y Avenida Última Esperanza. Población Nueva Esperanza. De 5.30 de la mañana a 10.30 de la mañana. Pedro Món entre Camilo Enríquez y Teniente Serrano. De Pedro Món a Piloto Pardo entre Almirante La Torre y Teniente Serrano. Incluye Camilo Enríquez. De 14.30 a 18.30 horas. Pedro Méndez en Huertos Familiares. Bueno y el director técnico del Club Deportivo Esmeralda, César Toño Fernández, se refirió al gran triunfo del club en la Intercomunal Grupo B. Felicidades también al club por supuesto, a los socios, jugadores, a la familia, todos y todas quienes aportan de una u otra manera a este deporte. Amigo Toño Fernández, director técnico del Club Deportivo Esmeralda, el buque que se coronaron campeones intercomunales de la Serie B. Sin duda una alegría para todos los natalinos y natalinas. Siempre es bueno, es bonito hablar de lo que está haciendo el club, de lo importante del triunfo ayer, así que nada, contento, contento por lo que pasó este fin de semana en Punta Arenas. Oye, una final de infarto en los últimos minutos. Bueno, siempre ha sido así en todo caso. No querían cortar el partido. No, no, esos últimos dos corners que tuvieron, claro, fue pasado los cinco minutos. Pero es así, incluso de repente es peor. Así que lo importante es que se ganó, el primer objetivo que tenía, con un plantel realmente joven, de chicos que recién este año están jugando su primer campeonato en adulta. Claro. Hay un cambio de categoría. Sí, muchachos de 17 años, 18 años. Entonces es complicado para los chicos que, obviamente acá en Natales, el deporte es súper... A ver, no es llamado a la multitud acá en el deporte. Si se hace un campeonato en el polideportivo o en el estadio, va poca gente. En cambio ya en Punta Arenas los gimnasios de bota a bota lleno, es otra la presión. Los chicos nunca habían visto, a lo mejor, cámaras de... De televisión. De donde transmitían envío, por Facebook, por diferentes medios. Entonces todo eso le llama la atención, porque yo pensé que a lo mejor podíamos achicarnos un poquito por toda la presión, un estadio lleno de autos y repletos, pero anduvieron bien. Y eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo en el club, tanto dirigentes como socios, cuerpo técnico, jugadores. Estábamos entrenando los cinco días a la semana, de luna a viernes, entonces... Claro, eso escuchaba en la transmisión de nuestros colegas de Soberanía, que ahí nos compartieron imágenes, de las cuales vamos a revisarlo en unos minutos más, que entrenan cinco días de la semana, o sea, entrenamiento de power. Bueno, sí, cuando nosotros perdimos la opción de clasificar para el común al A, las dos lo mueven en la cabecita. Entonces, conversamos con los muchachos, conversamos con dirigentes, y la única forma de salir adelante es trabajando. Es entrenar, es entrenar, es entrenar, y dio resultado. Como les decía antes, apostamos un plantel relativamente joven, con muchachos de experiencia, con un Cristian Zapata, que en este campeonato comunal... Qué golazo de Zapata. Sí, porque es que el chico de Zapata es así, si tú lo dejás solo dentro del área, con la experiencia que tiene. Yo ayer lo dije, una persona que acá en Natalia pasa como desapercibido. Entonces, nosotros tenemos que cuidar también a la gente natalina que ha logrado cosas. Cristian Zapata ha sido el único jugador natalino que jugó a Copa Libertadores. Entonces, estuvo en un plantel profesional, jugó contra Romario, no me acuerdo, el Vasco de Gama creo que fue. Entonces, esas cosas... Hay una experiencia en la interesa que se muestra en cancha. A lo mejor, claro, a lo mejor los niños no... Estuvo en el cuerpo, a pesar de la edad que tiene, no va a correr lo mismo que un Maxi Vareiro o un Gerrando Ramírez. Pero cuando entra, él sabe la pega que tiene que hacer. Pues no se va a poner a correr porque no va a dar. Pero lo debe en el área. Aguantar una pelotita y así. Sacó partido adelante. Toño, nos acabas de nombrar algunos de los que son partes del buque. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con los chicos? Bueno, nosotros, desde antes de la pandemia. Y de ahí se cortó. Este es como el segundo campeonato que tenemos. El primer campeonato estuvimos ahí, ahí lo perdimos con el BORI. El campeonato local. Y habíamos clasificado ya en instancia regional, pero por todo el tema de la pandemia, ahora se volvió. Y vamos puntero en el campeonato local. Y bueno, abseguimos a esta Copa Internacional de la Serie B. Y lo hace muy bien el club también. Si siempre habíamos estado ahí, entonces, bueno, en ganar una cosita siempre es importante, sobre todo para los niños que recién van subiendo a dar sus primeros pasos. Claro, nos comentabas que algunos cambiaron de categoría y de ahí se conforma este equipo que sale campeón en la intercomunal. ¿Desde cuándo está conformado este equipo? Que se nota que están bien afiatados. Bueno, vienen chicos ya de la temporada anterior, antes de la pandemia. Y ahora subieron toda la camada de jóvenes. Por ejemplo, Pato Bejar fue expulsado en la primera final acá. Y tuvo que jugar un chico allá en Punta Arenas. Un legendario del Club Esmeralda. Sí, claro, experiencia, todo el tema. Y tuvo que jugar un chico de 17 años, Punta Arenas, su segundo partido en una final. Pero, ¿qué le íbamos a pedir? O sea, entró acá, empatamos tres. Entonces, yo recuerdo cuando entró en la primera final, le hicieron el gol, después atacaron, le hicieron un autogol. Y Nico no había tocado la pelota solamente cuando la iban a entrar al arco. Pero también su fortaleza mental del chico es mirarle, porque cualquier otro que da ahí sacó una pelota buena, al final, no sé, cualquiera a lo mejor estando ahí, el puesto de arquero es un puesto de puta madre. Entonces, te equivocás y no hay nadie más atrás. Entonces, contento. Es bastante ingrato el puesto. Sí, pues, quedas como rey o eres más malo de todos. Sí. Pero bueno, lo importante es que también se está trabajando bien en el tema de físico. Está Carlos Ampuero, Caíto, con nosotros. Está Rodrigo Meneses, ayudante técnico. Entonces, entre los tres, creo que hemos hecho un buen trío de gente que quiere ganar algo y que quiere lograr cosas para Puerto Noticias. Trabajamos bastante, bastante lo que esta pelota tenía, así también lo hicieron en el gol. Así también nosotros marcamos el gol del empate. Por eso. Claro, después buscamos el segundo palo para el pivoteo de Chicho o de Coqui y le cayó esa pata. Entonces, son cosas que también se trabajan. Y contento por los muchachos, ¿no? Por el club que necesitaba todo esto. Está Maxi Barreiro, que dice, capo, profe. No, el Maxi está con la incia de rodillas, salió mal. Así que, a recuperarse, bueno, yo creo que... Buen jugador, tremendo jugador. No, sí, un aporte tremendo de Maxi, siempre. Aparte que es de esos jugadores que la hace bien al grupo, se pone a bailar en portugués, se ve súper divertido, súper chistoso. Entonces, aparte de también ir a trabajar, a entrenar, creo que se ha conformado un grupo de una familia. Claro. De que si alguien tiene un problema, vamos y lo tratamos de ayudar, echarle una mano. Qué bonito. Y eso se ve, se ve, se refleja. Claro, yo le digo a los muchachos que eso que hacen ustedes o que se hacen a la semana, echamos la talla, cargamos a uno, me cargan a mí, cargamos a Meneses, acá, todo. Pero siempre con el respeto que corresponde. Muy claro. Entonces, eso mismo yo le digo que tienen que trasladarlo a la cancha. Claro, y con hinchada y todo. Siempre el buque va, pero con hinchada, todo. Sí, fue harta gente a Punta Arena. Nos lo sentimos visitas. No, porque qué importante es ese apoyo también. Sí, un aplauso, un grito. Pero voy más a la valentía de los muchachos, de verdad. Por ser un plantel, nosotros al principio dijimos ya, vamos a apostar por esto, nos vamos a conseguir muchas cosas, pero estamos trabajando a dos o tres años. Ese es el trabajo nosotros. Es el, a ver, o el próximo año, ir a pelear la instancia regional como corresponde. Y no, la vuelta, muchachos, están felices. Felices. Sí, porque había varios ahí que siempre han estado ahí, rajuñando algo, no se ha podido. Entonces, conversamos después con los muchachos y esto es mérito 100% de ellos. Es de las ganas que le pusieron al entrenamiento. Uno les da ideas de trabajo, formamos, vemos esquemas de juego. Y también felicitar a la corta de a los chiquillos que entendieron muy bien lo que uno les dice. Claro. Nosotros en este comunal habremos ocupado cuatro formaciones diferentes, de posición en la cancha. Entonces, ellos asimilan muy bien lo que tienen que hacer de un grupo donde hay mucha credibilidad de parte de ellos hacia el cuerpo técnico y de parte de nosotros hacia los jugadores, también hacia la directiva. Se está trabajando no solamente en el fútbol adulto. Tenemos en el club, se está empezando a trabajar con el básquetbol, a retomar otra vez lo que era, antiguamente el deporte en Puerto Notaria era tremendo. Se está empezando a poquitito, una rama de tenis de mesa, el fútbol de los cabros chiquititos, está el básquetbol, entonces se está armando muy bien lo que es el deporte en el club deportivo Esmeralda. Buenísimo. Vamos a mostrarle a toda la gente lo que fue parte de este tremendo partido, pero antes quiero agradecer la visita tuya, Toño, que nos acompañes acá en esta mañana, porque la idea era eso, era compartir con la gente el gran triunfo que hicieron nuestros natalinos allá en Punta Arenas, siendo campeones intercomunales de la Serie B. Sin duda se vienen más campeonatos y muchos más triunfos. Te quiero dejar los micrófonos y las pantallas para que puedas entregar quizás un saludo, un mensaje final y despedimos esta entrevista con el compacto que nuestro amigo Enzo Gómez tiene preparado ahí con celebración y dos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por permitir que algo de parte del deporte de Natales se pase por sus pantallas, por su misora, así que eso me llena de orgullo que se reconozca lo que se está haciendo en el deporte de Puerto Natales. Y a la gente de Esmeralda, nada, agradecerle por todo el apoyo que tenemos siempre, que hemos tenido siempre, las derrotas, los triunfos, uno tiene que ser mesurado también, no somos los más malos y vamos a perder ni tampoco vamos a ser los más buenos del mundo, así que carajo, como diría, se ha equilibrado, así que un saludo a todos los muchachos por darnos esta alegría al cuerpo técnico de poder levantar una copita más y nada, seguir trabajando, esto no va a quedar acá, tenemos que seguir moviéndonos para conseguir cositas más importantes que esto. Si usted se perdió este partido donde los natalinos se coronaron como campeones intercomunales de la Serie B, se lo mostramos acá, gentileza de nuestros amigos de Soberanía y la edición de nuestro amigo Anzo Gómez. Libre que favorece en este momento al conjunto de Esmeralda, tres hombres en la barrera por el sector izquierdo del ataque natalino, se va a venir el centro al área, tiro libre, peligrosísimo, vamos a ver qué sucede, qué acontece, viene Patiocol, gol, 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 de Esmeralda, Lísticamente digamos Están buenos Si Lamentablemente Lamentablemente se va a quedar con un hombre menos Entonces el conjunto de victoria Se queda con un hombre menos Y ahora está Zapata ¡Gol! 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 ¡Grítalo! ¡Grítalo Cristian Zapata! ¡Como tantas jornadas memorables! En la Asociación Punta Arena ¡Cuántas jornadas en Natale! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Como lo celebra! Recién ingresaba Cristian Zapata Lo dijo acá Guido Vera Es un hombre que hace goles En la primera En la primera que tuvo Una media vuelta en el área Y simplemente mató ¡Terminó! ¡Terminó! Terminó, 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 terminó Terminó el partido Terminó el partido Esmeralda Esmeralda campeón Esmeralda de Puerto Natales Por dos goles a uno Derrota en la patrón ya Lo dejaron todos estos chicos En la sentencia Seguramente para este equipo Tan joven Van a venir muchas finales más Van a venir muchas oportunidades más Esta es una De tantas batallas De las cuales Hay que ganar experiencia De las cuales Hay que llenarse de sangre Para para ganar experiencia y volver a pelear en otra batalla más. Ahora, ahora por lo pronto el triunfo, la victoria es para el Club Deportivo Esmeralda de Puerto Natales a quien felicitamos por la gestión, por lo hecho en la cancha y también porque vimos ahí a un viejo conocido, un grande, un experimentado, un hombre de tantas batallas como Cristian Zapata que estuvo en el momento preciso para colocar el gol de la victoria. Ha ganado, señoras y señores, el Club Deportivo Esmeralda por dos goles a uno. Bueno, y en la escuela, Juan Ladrillero, se está implementando el Centro de Cuidado, una iniciativa que de lunes a viernes y hasta el 15 de febrero va a poder acompañar a los niños de nuestra comuna. Lo conocíamos nosotros como las colonias de verano, una iniciativa entonces que permite apoyar a las familias y especialmente en el cuidado de los hijos e hijas. Aún hay cupos disponibles. Los que requieran de este servicio pueden acercarse aquí a la escuela E5 donde se está desarrollando esta iniciativa que, bueno, se está desarrollando hace varios años ya por parte del municipio. Este año se ampliaron la cantidad de cupos, tenemos alrededor de 110 cupos y de ellos tenemos alrededor de 20 cupos disponibles todavía. Es importante mencionarle también a los papás y a las mamás que se toman todos los resguardos sanitarios para que los niños puedan divertirse y desarrollar actividades de manera segura. Así que estamos muy agradecidos de todos quienes colaboramos para que de alguna manera nuestros niños y nuestras niñas estén protegidos y estén desarrollando actividades durante estas vacaciones de verano. Bueno, estamos muy contentos de acompañar acá a esta delegación de tantos niños, son cerca de 90 niños que van a ser, son parte de esta, lo típico que era, nosotros estamos acostumbrados a decir colonia. Hoy es un encuentro de niños acá, quienes están acompañados monitores, tienen alimentación todo el día y es una gran ayuda para la familia, para las mamás trabajadoras, de poder tener sus hijos acá en forma segura, tranquila, y que van a tener la posibilidad de tener acá hasta el día 15 de febrero. Es una instancia que ayuda mucho a la familia y a los niños también ayuda a tener unas vacaciones distintas también, respetando todo lo que es lo sanitario también, de la mascarilla, el distanciamiento, tienen actividades educativas, actividades deportivas, y eso se agradece mucho, agradecer a CUNAEP, a DIDECO, que es la parte organizadora a través de un programa que tenemos conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, y otras más que son parte también de este gran trabajo que está realizando la municipalidad en conjunto con la unidad de deporte. Nosotros como comunes estamos apoyando lo que es este trabajo de lo que tradicionalmente se conoce como las colonias de verano, ¿cierto? Nosotros hemos implementado todas las medidas de seguridad para que los chiquillos puedan estar acá, atendidos, ellos, nosotros les entregamos todas las mascarillas, su alcohol gel, también tienen protocolos para el tema de la alimentación que se brinda acá, entonces también invitar a la comunidad, sobre todo a las mamás que trabajan, que de repente tienen dificultad, con quien dejar a sus niños, que esta es una muy buena instancia, los niños están de lunes a viernes, de lunes a jueves de 8 a 17 horas, y el día viernes están desde las 8 hasta las 16, así que es una buena oportunidad, los chiquillos acá tienen distintas actividades, hay monitores especializados, hay profesores, hay asistentes de la educación que también están trabajando en este evento, así que no se lo pierdan, un llamado a venir tranquilos, porque tenemos los protocolos de seguridad establecidos. Bueno, y como todas las noches, usted sabe que iba a poder ver el reporte del tiempo, así que pongamos mucha atención cómo va a estar el tiempo mañana, en las comunas de Natales, Torres del Paine y Punta Arenas. Para el día martes 25 de enero, según la Dirección Meteorológica de Chile, Puerto Natales se encontrará nublado, con chubascos débiles y viento oeste de hasta 70 kilómetros por hora, temperatura máxima probable 14 grados, temperatura mínima probable 6 grados. Mientras que la comuna de Torres del Paine, se encontrará nublado, con chubascos débiles y viento débil, temperatura máxima probable 13 grados, temperatura mínima probable 6 grados. Y la ciudad de Punta Arenas se encontrará con nubosidad parcial, chubascos débiles y viento suroeste de hasta 80 kilómetros por hora, temperatura máxima probable 14 grados, temperatura mínima probable 7 grados. Bueno, antes de despedirme, lo quiero invitar a seguir con toda nuestra programación, a mañana a conectarse a las 10 de la mañana, en Arriba a la Mañana nuestro matinal, con Julio César Mancilla y Enzo Gómez. Así también puede escuchar Radio Milón, en Natales 101.9, en Punta Arenas 97.3, en Porvenir también 97.3. También puede disfrutar de Radio Natales, en la 1170, en la amplitud modulada, o bien en FM ahora en la 94.3. Como todas las noches, agradezco a su compañía y sintonía incondicional. Que tengan muy buenas noches, nos encontramos mañana. Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV, Canal 46 de TV Red, Radio Milodón, 101.9, Puerto Natales, 97.3, Porvenir y Punta Arenas, Radio Recuerdos, 94.3 FM, y Fanpage Milodón FM Natales. Gracias por ver el video.